¿Cuál es la carrera donde más he sufrido? Madrid-Lisboa, estás 55 horas non-stop pedaleando sin parar a dormir, 770 kilómetros en bici, de Madrid a Lisboa, con 13.000 metros de desnivel, desde el viernes por la mañana hasta el domingo por la noche, y lo más jodido es que en 55 horas no paras ni para dormir. Para mí, la carrera más dura del mundo.